Solo en tu presencia En tu presencia escucho tu voz Señor Para adorarte entrego a ti mi corazón Hoy vengo a alabarte eternamente Mi corazón está sediento de ti Me amaste hasta el extremo Tu vida entera la entregaste por mi Hoy vengo a alabarte eternamente Mi corazón está sediento de ti Tú me amaste hasta el extremo Tu vida entera entregaste por mi Tu vida entera la entregaste por mi Solo en tu presencia escucho tu voz Señor Para adorarte entrego a ti mi corazón Hoy vengo a alabarte eternamente Mi corazón está sediento de ti Mi corazón está sediento de ti Hoy vengo a alabarte eternamente Mi corazón está sediento de ti Mi corazón está sediento de ti Me amaste hasta el extremo Tu vida entera la entregaste por mi Mi corazón está sediento de ti Mi corazón está sediento de ti